Estamos ante un voto que puede ser histórico. Podemos y debemos convertir el día de hoy en el día en que el Parlamento Europeo reclamó de forma mayoritaria la inclusión de violencias de género en la lista de crímenes en ámbito europeo. Este hecho, como todas sabéis, permitiría a la Unión Europea contar con unas definiciones jurídicas, unas normas, unas sanciones penales mínimas y comunes en todo el territorio europeo. Y para todas las formas de violencia de género, la Unión dispondría de más y mejores herramientas para luchar contra las violencias de género, violencias que son violaciones de derechos humanos más graves y persistentes que ha existido en la historia de la humanidad.